Oigan, y luego pues Daniel ardió, ardió porque cuando le preguntaron, hay una sección donde la gente manda preguntas a través de redes sociales y le preguntaron, oye Daniel, la gente que supone de ti, que no es verdad, y entonces Daniel en ese momento, fíjense, es muy particular porque le cambia mucho la expresión y así, el diseño así, creo que ni me sale, un diseño así de que, se nota que es algo que le, que no lo, no, 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 no lo puede superar y le prende y le es difícil, todos tenemos nuestros temas, todos, pero a él la parte de su sexualidad como que le mueve mucho y entonces empezó a enojarse y empezó a decir, no, pero es que a ver, la gente supone cosas y una persona, ahí va esta declaración, dice este Daniel que una persona es, vale por lo que hace de la puerta de su casa para afuera y no para adentro y la gente cree lo contrario y sí, o sea, apoyo lo dicho por Daniel, pero a Daniel le ha faltado en todo este discurso que yo lo entiendo, entiendo el discurso que él quiere dar porque lo he escuchado cuando salió la primera revista TV Notas diciendo cosas de su vida privada y cuando salió la segunda y cuando salió la tercera y cuando dijo lo de Bigorra y cuando dijo todo y cuando da estas pequeñas entrevistas, porque además no es de dar entrevistas y se le frunza el ceño y empieza a estar enojado, se la compro, o sea, le compro esta parte que dice que sí, que un ser humano no vale por lo que hace al interior de su hogar, efectivamente. Lo que ha faltado, me parece, para que el público empatice con él, que quede muy claro, eh, para que el público empatice con esta frase que él da, lo que ha faltado es que él diga que durante años se equivocó y que durante años él pensó que la gente valía de la puerta de su casa hacia adentro. Eso es lo que le ha faltado decir a Daniel. Y por eso hoy les puedo yo asegurar, sin temor a equivocarme, que va a haber muchos comentarios negativos hacia Daniel por esto que acaba de decir. Pero tiene que ver no con la frase, con el antecedente. O sea, Daniel tardó mucho tiempo en mostrar la diversidad en la diversidad en su vida. Pero más que nada, lo que no ha hecho hasta el día de hoy es explicar cómo él pensaba antes. O cuál ha sido esta, o sea, este discurso que Daniel hoy hace sobre la diversidad es un buen discurso. Está bien. El problema es que viene de él. El problema es que Daniel durante años decía, es que Jordi Rosado es gay, no? Pues se le nota que no sé qué. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Daniel. Entonces, ahí qué? Con Jordi no era de la puerta de su casa hacia adentro o hacia afuera en que quedamos, no? Y puse un ejemplo de muchos. Yo siempre digo, todos nos equivocamos. Es la constante en el ser humano. El ser humano constantemente va a cometer errores porque así es como vas a aprender. No? Aunque la gente cree que no, pero pues sí, toda la vida estás aprendiendo cosas nuevas, consciente o inconsciente. Pero. Todo el tiempo nos estamos equivocando con ideas, con discursos. Tal vez en este momento esté yo en el discurso equivocado. Probablemente. En cinco años, tal vez piense distinto o tal vez no. El asunto es que Daniel defiende la privacidad de él, pero vulneró durante mucho tiempo la privacidad de los demás. El discurso no tiene coherencia. El discurso no va de la mano. Ese es el problema. No hay más que eso. El problema no es el discurso. El problema es la persona. El día que siento que Dani, Dani Bisoño, Daniel Bisoño, asuma la parte de responsabilidad de haber generado en la sociedad mexicana la importancia de la cama de los demás. Y entender que desafortunadamente a lo largo del tiempo le tocó vivir la misma situación. Creo que vamos a estar del otro lado en la imagen pública de Daniel. De Daniel. Ahora, ya para terminar. Me llama mucho la atención que los conductores de Ventaneando hoy son más divertidos fuera del foro de Ventaneando que en el foro. Lo sacan y se descocen y ve uno esta hermandad y esta relación bonita que han construido durante casi 30 años. Una línea de respeto, pero al mismo tiempo juegan, pero al mismo tiempo... Eso ya no se ve en Ventaneando. Solo se ve cuando están fuera. Me llama la atención. ¿Por qué? No sé. No sé si ha tenido que ver tanto cambio interno en Azteca. Sí, eso. Probablemente puede ser que dentro ya no se sientan tan cómodos. Y que cuando salen, vuelven a tener esta magia que por algo el programa lleva tanto tiempo al aire. Porque la interacción entre ellos es mágica. Pero ya no está al aire. Está cuando salen a entrevistas. No sé. ¿Ustedes qué piensan?